En este video vamos a ver dos diseños de uñas, uno hecho completamente con gel y otro hecho con gel y pinturas acrílicas. Para nuestro primer diseño yo ya apliqué dos capas de gel color blanco, utilicé este de Jess Miguel y voy a usar pintura acrílica color roja y pintura acrílica color negra. Las pinturas acrílicas las venden en mercerías, en tiendas, en estas tiendas donde venden muchas cosas para manualidades e incluso en donde venden productos de uñas también hay pintura acrílica para uñas que le llaman mano alzada, pero cualquier pintura acrílica puede funcionar muy bien. Voy a estar utilizando estos dos pinceles para hacer el diseño, uno es un poquito más grueso que el otro. Este, este está muy viejito, ya ni me acuerdo en dónde y cuándo lo compré, pero lo que hice es cortarle bastante de los pelitos, de las cerditas para que quede muy 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 delgadito. Y este es un pincel de mi acílica. Ok, voy a estar utilizando el pincel de Mia Secret para empezar el diseño. Lo que voy a hacer es tres pétalos, como tres pétalos juntos, de este lado. Vamos a empezar. Esta es la cantidad de color que estoy agarrando. Y voy a hacer primero el pétalo de en medio. Presiono para que se siente la pintura y extiendo la pintura. Recargo un poquito más de pintura. Y hago el siguiente pétalo. Recargo de nuevo. Y hago el otro pétalo. De esta manera. Acercarlo. Y voy a hacer otro pétalo, solo uno. Un poquito más arriba, digamos por acá. Ahí. Voy a limpiar un pincel. Lo voy a limpiar con el pincel de agua. Esperemos un momento que seque bien la pintura roja. Lo vamos a pasar a la pintura negra. Y vamos a utilizar el pincel que les decía que es muy, muy delgadito. Y lo que vamos a hacer con el negro es que vamos a hacer un contorno a estos pétalos que ya hicimos. Esa cantidad de pintura, como ven, es un pincel súper delgadito. Entonces voy a tomar, pues, digamos, no mucha pintura a carga. Voy a hacer el contorno de los pétalos. Voy a hacerle un lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En donde seice el pétalo, vamos a ponerle una línea negra. Digamos, un tallito o algo así. Aquí es donde hicimos solo un pétalo de igual manera vamos a hacerle el contorno. Yo aquí estoy limpiando mi pincel porque como ya cargamos varias veces la pintura pues ya se empieza a quedar como grueso el trazo y no queremos eso. Este que hicimos aquí de solito es como digamos la misma flor pero aún cerrada como que no abierto. Ahora volvemos a hacer el pincel y vamos a hacer esto, va a salir como de aquí arriba. Siempre con el pincel del lado. Es importante que cuando hagan los trazos tengan un punto de apoyo. Si se dan cuenta yo pongo mi dedo meñique sobre mi mano que tiene agarrado la uña. Depende de donde esté haciendo el trazo es donde lo voy asentando pero eso va a evitar más bien que el trazo no parezca como que estés temblando y sea más definido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno... Esperamos que seque mucho la pintura acrílica. le ponemos el top y bueno chicos este es el resultado ya con el top es un diseño muy sencillo, muy bonito, muy fácil de hacer se puede hacer con otros tonos, otro color de fondo, otro color de flor ya es cuestión de echarle la imaginación y qué les pareció es un diseño muy bonito y muy primaveral ahora que viene la primavera así que hay que empezar a pensar en qué diseños podemos hacer y aquí tienen una opción y bueno espero que les haya gustado y ahora vamos a pasar a realizar el siguiente diseño para el segundo diseño que vamos a hacer yo voy a aplicar claramente dos capas de jessie gel en este tono de turquesa es el tono 300 347 y vamos a estar haciendo una especie de rosas roja, una roja y una amarilla y esta vez vamos a estar trabajando solo con vamos a estar usando el color rojo que se llama Real Red vamos a estar usando también el amarillo que se llama Boomerang el amarillo lo pondremos un poquito de blanco para hacerlo más con el pastel para las hojitas vamos a estar usando el color verde Lush Green y este otro tono de color verde que se llama Horace y bueno vamos a empezar aquí tenemos la uña voy a tomar el gel rojo rojo lo voy a poner en el picador como el elinta yo ya no y y y y y Y bueno, antes de meter la lámpara con mi pincel, el que utilizamos pegamente el muy delgadito, vamos a hacer la forma de la rosa. En el tono rojo voy a estar utilizando el gel blanco, lo que voy a hacer es que yo pongo un punto en medio del círculo y tomando como base ese punto, voy haciendo como un digamos espiral, pero cortando en ciertos puntos de esa espiral para que le des efecto como cuando ves la rosa desde arriba, que se ve así como muy bonita una espiral, pero al estar el color rojo todavía sin secar, está fresco, entonces como que los colores se van mezclando sin combinarse, no sé si me explico. Y le da un efecto muy padre que vamos a ver. Aquí ya regresa el color rojo para ponerlo en ciertas partes que se defina bien esta espiral y se vea más real o como una rosa más natural, como en la vida real. Y así es como se ve, ya al final se ve el rojo pero también se ve el blanco, pero el blanco no se ve tan intenso, entonces se ve muy padre si lo hacemos de esta manera. Espero les haya quedado claro. Ahora voy a estar usando este otro pincel que yo había usado anteriormente, de la línea sequels, para hacer los colores. Primero voy a estar usando el color verde oscuro y voy a hacer hojitas donde ustedes consideren que es necesario, aquí es ya el gusto de cada quien. En mi caso le puse en los espacios que veía entre rosa y rosa, y también le puse en la base, digamos la base de la rosa, ahí donde están viendo, como un tipo V, o V chica, para que simule como si fuera el tallito de la rosa. Ahora, de la misma manera, antes de meter a la lámpara, vamos a ponerle el color verde más clarito que se llama el tono Forest. y vamos a estar poniéndoselo, digamos alrededor o el contorno de las hojitas, o incluso nada más podemos ponerle una línea en un lado, y va a darle el mismo efecto, se van a ir como mezclando los tonos, y le va a dar un aspecto más natural. Lo voy a meter a verlo para la parte. Ahora, le voy a poner el top, el gel kushie. Lo importante al hacer estas rosas, es que como llevan con tu tono, pero tenemos que cuidar, que por ejemplo nuestra base, sea muy, muy delgadita, y al poner el contorno, igualmente tenemos que usar lo menos que se pueda, porque si usamos mucho, y que es un hueso, al entrar a la lámpara, se va a arrugar, se va a besar. Entonces, vamos a meterlo por cuidado, y tratar de, de que se arregle el barro. No sé, ahora voy a entrar con 90 segundos. Bueno, depende que el lámpara esté suficiente, pero es que en 60 segundos, perfecto, perfectamente bien. Y bueno chicos, así es como se ve este modelito, ya después de lo que es el top, la lámpara. Hice otra uña, con este mismo diseño, pero diferente color de base, y le di, o le puse más bien, el acabado mate, para que puedan ver la diferencia, de como se ve un acabado mate con un acabado brilloso. Pues aquí están los dos diseños que hicimos, más el otro modelo en acabado mate. Estas son algunas ideas que yo les doy, espero les sirva, ya sea para que se las hagan ustedes mismas, o si hacen uñas, pues también para que les hagan a sus clientas. Y si les gustó, no olviden darle like a este video, y escuchen sus sugerencias en los comentarios, que más quieren que sigamos aprendiendo, así como ustedes pueden aprender a los que yo les muestro, más bien, pues yo también veo videos en YouTube para seguir aprendiendo, y de esa manera nuestro conocimiento va a ir aumentando. Muchas gracias por ver el video, y si te gustó no olvides darle like. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!